Y una talentosísima amiga, poeta panameña, Consuelo Tomás, escribió este hermoso poema que yo hago musical, dice, también está en el disco La Rosa de los Vientos de Robain Blader, en la versión particular de mi ilustre colega. Y además sí, hay un supermercado en el semaforo, el coro, a ver si me ayudan ustedes, porque cuando llegue yo a hacer las improvisaciones, me va a hacer falta el coro acompañante. En el semaforo, no es el coro, a ver. Ahora, cuando viene el coro, lo que hace falta es que no lo olviden, para que no me dejen nosotros en la empresa. Vamos a hacer. Hay un supermercado en el semaforo, cualquier cosa que quiera usted comprar. Fruta, pan, pesca, merengue, fosforos, lo único es que tiene que parar. Si el vidrio de su carro está muy sucio, con mucho gusto se no ensocio más. La luz dura tanto como el disgusto, pero el impuesto a la miseria hay que pagar. Y eso es lo justo, impuesto a la miseria hay que pagar. Y eso es lo justo, impuesto a la miseria hay que pagar. La luz dura tanto como el disgusto, pero la miseria hay que pagar. Tenga cuidado, que no vaya a atropeñar la mucha chica que vende limones verdes. Pa' que ese vidrio, pa' que vea los pimentones. Y cual que vivo no vaya a perder el Rolex. Llévese por favor la flor marchita, y el pan que bajo el sol se fermentó. El maridulce para el sueño de esa misa, plátano verde para pagarle al doctor. Ay señor, hay un supermercado de dolor. Ay señor, hay un supermercado de dolor. En el semáforo, en el semáforo en ese recono. Ay señor, hay un supermercado en el semáforo me hace regular. Cuando me veo a mí mismo, me veo pasar Disculpe al Señor, se llenó de pobres el recibido Un corazón desangrado Que se muere de dolor, desangrado solo un corazón Patria, son tantas cosas bellas En el semáforo Buenas noches